En el año 2012, Elisandro Antonio Benavides sufrió un grave accidente de tránsito que ocasionó que sus dos piernas fueran amputadas. Yo que venía el gran animal encima, solo fue el grito. Y no, si me agarró, no ve que la bicicleta la hizo, pero doblada, donde me pasó encima. Si me cruzó aquí, esta parte de acá. A pesar de los momentos difíciles a los que se enfrentó Elisandro, logró encontrar un rayo de esperanza y decidió modificar una motocicleta para movilizarse. De ahí fue el calvario, me quitaron la primera pierna, yo lloraba como un niño. No es fácil. De ahí la segunda pierna, peor, me sentía despedazado. Pero la necesidad lo hace a uno, pues, ver cómo se la ingenia. Son mis piezas y mi cuma. A esta moto le he hecho el pedal de pie, el freno de clutch, he modificado los cambios de velocidades. Ahora todos los días se levanta a las 4 de la mañana para llegar a su lugar de trabajo, donde se desempeña como empacador. Yo si un día me quedo sin trabajo, pues yo voy a traer naranja y papa y, bueno, vender coco o qué sé yo nuevamente. Lo malo es quedarse ahí estancado y decir, no puedo. Lisandro, de 43 años, asegura que ya su medio de transporte tiene fallas que, en ocasiones, hace más difícil dirigirse a su lugar de trabajo. Me pego unas mojadas por acá, algo fuerte, el sol como está también, pues, verdad, quema alguien, alguna empresa, algún empresario, verdad, o a través de los hermanos lejanos, podría yo, verdad, obtener ese vehículo, verdad, y sé que Dios lo bendeciría de gran manera. Este salvadoreño le hace un llamado a los jóvenes que no se dejen vencer por las adversidades de la vida, verdad, todo está en la mente. José Cruz para Tele2.